Buenas noches a todos ustedes, buenas noches, secretaria. Mi pregunta es, bueno, varias, digo, pero la primera es, ¿cuál es el monto total actual de la deuda pública estatal actualmente? Al 31 de octubre, el monto actual de la deuda asciende a 19.021.4 millones de pesos. Observación, derivado de que su deuda pública y obligaciones actuales como proporción de sus ingresos de libre disposición, presenta el 137.8%. La entidad se encuentra en un nivel de endeudamiento alto. El refinanciamiento que se pretende hacer, ¿mejoraría nuestra condición? ¿Bajaría ese nivel en el que nos encontramos? A ver, la alerta amarilla en la cual se encuentra el Gobierno del Estado se encuentra desde antes de la entrada de la Administración. En Quintana Roo, en el 2016, teníamos un resultado del sistema de alerta en amarillo con un indicador de deuda pública y obligaciones sobre los ingresos de libre disposición de 170.5%. En el 2017, logramos disminuir a 154.7. Y en el 2018, logramos bajar a 138.0%. Lógicamente, con esa reestructura vamos a mejorar. No estamos garantizando que pasemos a un semáforo verde. La deuda del Estado es demasiado alta. Pero sí estamos buscando mejorar todas las condiciones y tener un menor costo el servicio de la deuda. La deuda del Estado es demasiado alto, que se considera en la actualidad 15.6% de sus ingresos libres de disposición. Así es, así es. Sí, sí tenemos la información aquí, y tenemos otros indicadores. La deuda se mide por tres indicadores. El indicador deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición. El servicio de la deuda y obligaciones sobre los ingresos de libre disposición. Que ese lo tenemos en rojo. Sí, y obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales. Lo tenemos en verde y también aquí podemos demostrar todos estos indicadores. Aquí los tenemos, sí. También están publicados en la página. Pues por muchos años vamos a estar en semáforo rojo. Definitivamente. Amarillo. Amarillo. Semáforo amarillo. Lógicamente alto. Pero sin embargo hemos ido teniendo mejorías en los indicadores, ¿sí? Una precisión en el artículo sexto nada más, en el párrafo tres. Dice, adicionalmente se autoriza al, a quien se utiliza, suscribir o otorgar cualquier acto, instrumento, mecanismo necesario o conveniente para cumplir y garantizar las obligaciones derivadas de los convenios. Una precisión porque no se encuentra en el documento. Sí, se harán las adecuaciones. Muchas gracias, diputada Pamplona. Sí, es correcto. Falta ahí ponerse, se autoriza al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas. De más. Gracias. Gracias. Muy bien, tiene gusto.